Ella es Jacqueline Rosadisla y estamos aquí reunidos en la comunidad para hacer un llamado especial al presidente de la república y al director de educación para que por favor ponga este liceo de Palmarejo Villalinda unoat. ¿Por qué? Porque nuestros niños se están quedando sin el pan de la educación. Hay más de 500 niños que necesitan ese plantel escolar. Entonces hay padres muy pobrecitos que no pueden pagar un colegio ni tampoco dan pasaje para la escuela que hay aquí tan lejos. Pero desde que nuestro señor presidente entró al poder, nosotros mantuvimos la esperanza. Necesitamos ese plantel hecho ya. Si no, no lo hacen. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a ocupar el distrito municipal de los Alcarizos. Nosotros lo que queremos es que el presidente, por favor, que para eso es que nosotros nos trasnochamos para votar, para ir a los sitios de votaciones, para que nos ayuden luego, porque no podemos quedarnos durmiendo toda la vida. Entonces si nosotros luchamos para que ellos estén, que también ellos luchen para que nosotros sigamos, por favor. Porque los niños no tienen por aquí escuela cerca. Y miren, ustedes vieron cómo está este plantel, completamente lleno de vacas. Necesitamos la ayuda del gobierno. Para él debillar el presupuesto de educación, que venga primero y termine aquí esta escuela, que es lo que le toca a él. Atención a Palmarejo-Villa-Linda, que esto es una laguna, esto es una laguna, un viltal de vacas. Miren cómo está la escuela, el liceo, lleno de vacas. Hagan un politécnico aquí, haga una instancia infantil. No está sobrando dinero, aquí falta dinero para terminar este liceo. Gracias.